Hola comunidad How to Spanish, ¿cómo estás? Hoy quiero hablar contigo de tres errores súper comunes que a lo mejor tú cometes o que has visto que alguien comete. Así que comparte este video con tus amigos que hablan español para que puedas tener un español más avanzado. La verdad es que podríamos hacer un video con los 100 errores más comunes, pero es mejor ir poco a poquito. Hoy te voy a hablar solamente de tres. Tengo otros videos donde hablo de otros errores. Voy a dejártelos abajo en la descripción del video para que puedas mejorar tu español. Pero vamos al tema de este video. El primer error es decir buscar para en lugar de simplemente decir buscar. Este es un error sobre todo si tu lengua materna es el inglés porque en inglés tienes, por ejemplo, to look, que es ver o mirar y to look for, que significa buscar. Muchas personas traducen to look for como buscar para, pero es completamente incorrecto porque buscar ya significa to look for. Vamos a ver un ejemplo. Yo te puedo decir necesito buscar mis llaves. Sería incorrecto, necesito buscar para mis llaves. El siguiente ejemplo es un poquito más básico, pero aún así es común entre los estudiantes de español. A veces las personas dicen algo como Me gusta estudiando español. Estudiando es un error porque me gusta no utiliza el gerundio. Me gusta estudiar español. De nuevo, si tu lengua materna es inglés, hay muchas veces que los verbos ing en gerundio no son gerundio en español. Casi siempre vas a usar un infinitivo cuando tienes esta estructura. Hay algunas excepciones, pero ese es tema para otro video. Vamos con el último error de esta lección. Usar la palabra a cuando no debes usarla. A veces cuando los estudiantes quieren decir su opinión sobre algo, dicen esto. Es muy importante a hablar español. O es muy divertido a conocer amigos nuevos. No necesitas usar a allí. Piénsalo así. Cuando tienes esta estructura es, el verbo ser, y después un adjetivo es bueno, es importante, es genial. La siguiente parte, cuando es una acción, por ejemplo, conocer amigos, viajar por el mundo, etc. No necesitas poner la palabra a antes. Vamos a ver un último ejemplo. Esto es incorrecto. Es genial a viajar por todo el mundo. Lo correcto sería decir es genial viajar por todo el mundo. Cuéntame si tú cometes alguno de estos tres errores. Y si no, muy bien, felicidades. Si te gustó este video, considera suscribirte o darle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo y te lo agradeceré mucho. Nos vemos la próxima vez. Adiós.